muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like según el boletín número 571 emitido este lunes por salud pública esta es la situación del kobe en la república dominicana en las últimas 24 horas se procesaron 7.629 muestras de estas 633 son los casos nuevos las muestras en total 2 millones 111 mil 655 y las muestras por millón de habitantes 202 mil 101 la positividad diaria es de 14.55 por ciento y la positividad en las últimas cuatro semanas este 8.93 por ciento las muestras por primera vez 4 mil 351 y las muestras subsecuentes 3 mil 278 de las muestras procesadas 6 mil 434 fueron pcr y mil 195 antígenas los casos activos 7 mil 792 los casos total registrados 366 mil 191 los recuperados 354 mil 332 y los casos descartados 1 millón 745 mil 464 la ocupación hospitalaria es la siguiente de las camas COVID-19 hay 2 mil 604 camas de estas 575 están siendo utilizadas lo que representa un 201 están siendo utilizadas lo que representa un 33 por ciento de los ventiladores hay 519 y de estos 126 están siendo utilizados lo que representa un 24 por ciento el ministerio de salud pública no reportó fallecidos en las últimas 24 horas por tanto los fallecidos siguen siendo 4 mil 67 la mortalidad por millón de habitantes es de 389.24 y la tasa de letalidad es de 1.11 por ciento los casos por provincia son los siguientes en el distrito nacional 128 en asua 6 barruco 1 barahona 2 da jabón 19 duarte 13 españa 18 la alta grasa 23 la romana 41 la vega 22 maría tenerá sánchez 6 monte cristi 25 pedrenales 18 perábea 37 puerto plata 21 hermanas mirabal 3 san cristóbal 28 san juan 3 san perro de macorís 18 santiago 78 santiago rodríguez 11 bar verde 10 monseñor noel 4 san jose de coa 1 santo domingo 94 las demás provincias no salieron casos nuevos gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias